David Proenza, el presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Agricultura en Ambiente Controlado, expresó que con este congreso, los participantes podrán conocer de primera mano el futuro de la agricultura en ambiente controlado. El Ejecutivo destacó la asistencia de 500 participantes y conferencistas, incluidos científicos de la NASA que actualmente trabajan en vuelos diseñados para cultivar plantas en microgravedad para los viajes a la Luna y a Marte. Los expertos presentes en el evento tratarán temas como producción de alimentos bajo techo, fincas verticales, agricultura urbana, entre otros.